... Estamos comunicados con alguien a quien conectamos y pedimos su opinión más de una vez de este programa por la importancia de sus palabras. Me refiero a la abogada, profesora de Derecho... No, a la... A la abogada, profesora de Derecho y militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una de las artífices de los juicios en La Plata. Me refiero a Guadalupe Godoy. Aquí a Olivia Roburzen junto a María Monzón. Te saludamos para ligar mi amor. Lupe, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Lupe, el tema de los juicios y de su estado actual y de los debates que se han dado en torno de ellos me parece que puede ser uno de los disparadores. También pensando en darle una perspectiva a esto y en pensar en qué problemas estamos atravesando en materia de juicios en estos últimos tiempos. ¿Te parece? Bien. Sí, sí. Bueno, eso, digamos, si nos podés contar un poco... Sí, me parece que... Tiene que ver con, por ahí, algunas noticias que hemos tenido en estos últimos días o semanas que muchas están como destacando algunas cuestiones negativas en sintonía con una idea de una suerte de regreso de los demonios y demás. Y me parece que hay como que distinguir un par de cuestiones, ¿no? Porque si bien hay medidas judiciales que tienen que ver con esto, hay otras que tienen que ver con otro tipo de situaciones. Una es que estamos a 16 años del inicio de los juicios y que, por lo tanto, hay cuestiones que por ahí, como Movimiento de Derechos Humanos, tenemos que volver a discutir de cuáles son los objetivos que tenemos sobre los juicios, para qué los hacemos, ¿no? Claro. Porque creo que no es lo mismo a 16 años que en el inicio, que las condiciones se van modificando y, por lo tanto, algunos de los objetivos también. Me refiero a que en los juicios nosotros buscamos condenas, claramente, pero también buscamos, bueno, verdad, saber qué sucedió, hay una parte de reconstrucción que al día de hoy continúa, ¿no? Saber dónde están... En los destinos finales, si se pudiera... En los destinos finales, cuál fue el... o sea, tomar real dimensión y poder reconstruir lo que fueron los circuitos represivos, eso es parte. Otra parte es la disputa de sentido que hacemos en los juicios, quiero decir, la lectura sobre lo que significó la dictadura. Bueno, disputamos ese sentido, lo disputamos cuando planteamos genocidio, en contraposición a lo que es la mirada de los dos demonios, o las lecturas de guerra, ¿no? Lo sucedido con una guerra. Entonces, en ese panorama se dan distintas cosas y distintas resoluciones que no creo que haya que leer siempre en términos de retroceso. Concretamente en estos días salió esta resolución de un juicio de la plata, fuerza de tarea 5, que el titular fue, casación dice que no fue genocidio, ¿no? Entonces, para muchos fue, bueno, esto es la vuelta a los dos demonios y demás. Y en realidad, a mí me gustaría hablar de ese juicio, porque fue uno de los que más disfruté, no sé si disfruté esa palabra, pero sí, en parte sí, de hacer... ¿Qué más pasión le has puesto, seguramente? Hicimos cosas muy hermosas en ese juicio. Y bueno, por eso, quisiera contar un poquito de eso. Ahí lo hicimos en el año 2015, era un momento donde en la plata, digo, nada, teníamos, por un lado, el reconocimiento en casi todos los juicios de lo sucedido como un genocidio. Es decir, el reconocimiento, la interpretación sociológica histórica de lo sucedido como un genocidio. Eso significa contextualizar los hechos, es el famoso en el marco de que aparece en la sentencia, que es la contextualización de los hechos como la persecución de lo que es el grupo nacional, o sea, los sectores militantes y los sectores sociales que luchaban por cambios revolucionarios en nuestro país, contextualizándolo de esa manera, la persecución, la destrucción de estos grupos para poder instalar un modelo de sociedad de regresivo. Interpretar así los hechos implica también la prueba que se construye, ya no solo es preguntarle a un testigo o demostrar cuáles son los padecimientos que sufrieron en un centro grandestino de detención, sino que es dar cuenta de las militancias, dar cuenta de las transformaciones que una sociedad sufrió. En el caso de Fuerza de Tarea 5, por ejemplo, tiene que ver con toda la destrucción de lo que era la zona fabril de Berillo y Ensenada, de los alrededores de La Plata, que tuvo que ver con la destrucción del astillero de Santiago, del Federico Suiz, de la persecución de todos los trabajadores sindicales, sindicalizados y las comisiones internas. Ahí, y nosotros ahí fuimos más allá y logramos un poco más, logramos no solo ese reconocimiento sociohistórico de lo sucedido como un genocidio, sino que las condenas fueran por el delito internacional de genocidio. Todo un logro, ¿no? Claro, de hecho se los condenó como coautores del delito internacional de genocidio. Lo que significa fue la primera sentencia en el país que tuvo que ver con ese reconocimiento, esa coautoría. Ahí ya no estamos hablando de una cuestión de disputa de sentido, estamos hablando de cómo se asigna responsabilidad y cómo se califican los hechos. Esa es una discusión como más finamente jurídica, digo, pero igual de valiosa. Y por otro lado, logramos la primera sentencia también, donde se reconocía que los hechos calificaban en el delito de desaparición forzada de personas. Ustedes saben que el código no tenía previsto un genocidio y por lo tanto en el derecho interno lo sucedido se enmarcaba en privacidad ilegal de libertad, tanto en las torturas y la verdad que el privacidad ilegal de libertad se aplica tanto para quien fue detenido o desaparecido y luego liberado, como para aquellas personas que al día de hoy siguen desaparecidas. Calvo los casos donde se pudiera acreditar su homicidio. En algunas jurisdicciones se ha aplicado la calificación de homicidio para aquellas personas que aún continúan desaparecidas, pero, por ejemplo, la Liga y muchos organismos más, tenemos ese criterio que se aplicó en los 80 de oponernos a la calificación de homicidio, si no, hay una respuesta de dónde están esas personas desaparecidas y quiénes fueron los responsables. Que tuvo que ver con una cuestión política e histórica de oponerse a, ustedes acuerdan, en los 80. Sí, a la presunción de fascicimiento, de los desaparecidos, tantos muertos, el discurso oficial, tanto de la dictadura, del informe final, si se quiere, como del discurso jurídico-político posterior, el de Balvin, claro, sí, exactamente. Exacto, que entonces era, bueno, si están desaparecidos, díganos dónde, cuándo, si están muertos, nos tienen que decir dónde, cuándo y cuándo. Bueno, entonces acá también estuvo eso reconocido ahí. Con lo cual, el fallo, que ahora saca esta sección, donde no discuten el marco socio-histórico de que lo que sucedió funciona así, por lo tanto no se puede pensar en un plano de negacionismo o de retroceso en esos términos. Lo que se da en la discusión jurídica es si se aplica o no el artículo 2, y la mayoría dice que no, como lo dice el 99,98% de la jurisprudencia que califica los hechos como delitos de lesa humanidad, que es como un delito más general y no este específico, que sería el genocidio que implica demostrar además la intencionalidad genocida de quienes llevaron adelante el exterminio. Y tenemos un voto, por eso yo el titular lo haría al revés, por primera vez más allá del Tribunal Oral 1 de la Plata, tenemos un voto de casación, que no es cualquier voto, es de Alejandro Zlocar, que dice que sí y nos da la razón. Y no solo eso, sino que cita en su argumentación a Héctor Borbero, compañero nuestro. Bueno, y a Daniel Fayerson. Es decir que por primera vez tributa un voto muy sólido en casación, que nos da la razón en esta cuestión, ya más técnica, ya más fina, que es la aplicación del artículo 2. Perdón por la extensión, pero todo esto viene a cuenta que cuando vimos el fallo, bueno, varios de los abogados y abogados que llevamos adelante ese juicio, lo primero que dijimos, pongamos fecha de asado para celebrar, y después, bueno, en los titulares de varios diarios estaba como una lectura en términos de retroceso, que, bueno, en este caso, por lo menos lo que opinamos es que no era parte de eso, estamos bien. Sí. No, evidentemente, también cuando hablás de la disputa de sentidos, lo hablábamos un poco con la fiscal Gabriela Sosti, que tuvo el juicio de Campo de Mayo hace un par de semanas, va por ese mismo lado, por repensar la función de los juicios en la sociedad, su contenido histórico, pero evidentemente hay una impresión también de que los medios quieren instalar este posible avance de la teoría de los demonios, esta duda, que se suma al tema de las penas domiciliarias, que son mayoría, pero que claramente requieren de un debate que, bueno, que es bueno que lo puedas aportar vos como profesional y como especialista, digamos, pero que no está en muchos espacios y llama confusión. ¿Se entiende la pregunta, Lupe? Sí, se entiende y pasó lo mismo con esa domiciliaria que le dieron a Chocolats, que bueno, es parte, digo, nosotros llevamos, la mayoría hoy están en prisión domiciliaria y ahí es cuando vuelve a pesar el paso del tiempo. Una cosa, son las domiciliarias. Yo vi en el momento en que le dieron la prisión domiciliaria, así que la pidiera si quiera, a Smart, Jaime Lamón Smart, en el 2008, Smart va a una indagatoria, dice que se niega a declarar vos en todo mesa de entrada delante de dos abogados que estábamos ahí, y le dicen, doctor, firme acá la domiciliaria y se va a su casa tranquilo. Bueno, estas domiciliarias, que eran en términos de privilegio, son a las que nos opusimos toda la vida. Ahora, yo quiero decir también que en su momento, cuando arrancamos los juicios, hubo una discusión muy profunda en los organismos, y se privilegió, ganó una posición, que fue hagamos los juicios con las mismas normas que se utilizan para los delitos comunes, sin crear tribunales especiales, sin nada, ¿no? Todo eso, digo, no fue por ahí la postura de todos los organismos, pero fue la mayoritaria la que tenía que ver con el gobierno de ese momento, fue una decisión política hacerlos de esa manera. Y si los hacemos de esa manera, las reglas son las mismas que en el resto de los códigos, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y entonces, una cosa es una domiciliaria que se otorga como un privilegio, a lo cual nos hemos opuesto siempre. Otra cosa es lo que era la interpretación de las domiciliarias automáticas a los 70 años, que logramos que se transformara. Claro, que por lo menos lo piden, sí. Bueno, no, no, y que logramos que se transformara porque tienen que conjugarse varios requisitos para que se otorgue ese beneficio. Y otra cosa es pensar que lo que hacemos los abogados de los organismos de derechos humanos es llevar adelante la premisa de que tienen que morir en la cárcel. Eso no es así, nunca lo ha sido. Resulta muy improbable pensar que quienes propendemos la vigencia de los derechos humanos vamos a contestar a una domiciliaria de alguien que se está muriendo por una enfermedad y vamos a decir que se tiene que morir en la cárcel porque no es así. Y entonces ahí empiezan otras discusiones. Porque la realidad es que si el servicio presidenciario dice que no está en condiciones de tener a una persona con la asistencia adecuada dentro de la cárcel, la domiciliaria no puede sostenerse. La prisión efectiva no puede sostenerse. Esa prisión domiciliaria que le dieron a Chocolás, que en realidad nunca se hizo efectiva porque tenía cinco prisiones efectivas, ¿no? Pero esa prisión domiciliaria que le dio casación, la culpa, la responsabilidad no fue de los jueces de casación. Fue porque hubo un informe de la Unión 34 del Servicio Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la cual dijeron que no estaban en condiciones de tenerlo dentro de la unidad. Eso es lo que sucede. Está claro. Lupe, creo que es muy bueno, has aclarado muchas cosas, es muy importante e interesante siempre hablar contigo. Y me parece que sí que tenemos que pensar también en algún programa, volver a entrar a esto, a algún debate que tiene que ver con esto del sentido de los juicios hoy. Me parece que es un tema muy interesante que has tocado. Bueno, somos varios los que nos hemos dedicado al tema, o nos dedicamos al tema desde distintos lugares, desde hace mucho tiempo. Me parece que es un debate que también tenemos que hacer al aire, así que te invocamos, te llamamos para esa consigna y te saludamos ahora, ¿sí? Para que puedas descansar, agradeciéndote mucho la participación en el programa. Gracias a ustedes y cuando quieran. Un abrazo grande. Guadalupe Godoy, entonces, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y también hablándonos sobre esta situación de los juicios a los genocidas y, bueno, este precedente por el artículo 2 que tiene que ver con la denominación de genocidio y debates jurídicos al respecto. Está bien, sumo a lo que decías antes de invitarla, tiene que ver como para bajarlo al llano a este tipo de contexto, para que todos entendamos más claramente de qué se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!